Porque vamos a hacer ahora una cosa nueva, es un invento nuevo, que le hemos llamado el teléfono escacharrado de dibujos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tal se te va a dibujar? Fatal. Siguiente. Pero muy mal. Esto nos viene estupendamente. Es horrible. Venimos por aquí, colocaros aquí. Necesitamos también la ayuda de Jandro y de Marro. Y os voy a contar la idea. Aquí hay unas palabras, ¿vale? Vale. Entonces, yo voy a ser el primero para que se sepa bien. Madre mía, la que vamos a liar tú y yo. No pasa nada. Yo no sé dibujar nada. Como vais seguidos, ella no dibuja. Vale, no, tú no tienes... Yo te digo, yo tengo que dibujar la palabra que esté aquí en cinco segundos. Vale. Te la enseño a ti. Tú tienes que escribir lo que creas que yo he dibujado. Escribirlo. Sí. En cinco segundos. Vale. Tú, volver a dibujar lo que crees que... O sea, cuando ya escribas... Lo que ha escrito, verás. Escribe, yo qué sé, teléfono, pues lo vuelves a dibujar, tú vuelves a escribir, tú vuelves a dibujar y tú escribes el final. A ver en qué se parece... Siempre en cinco segundos, ¿eh? Siempre en cinco segundos. Es mucha presión cinco segundos, ¿eh? Es poquísimo tiempo. Tenéis que estar de espaldas mirando a aquella. Pero que eso no es muy fácil. Y voy con la... Para que juguéis en casa no lo vais a saber. ¿Vale? Yo, cuando yo empiece a tocarlo es cuando empiezan los cinco segundos. Vale. ¿Quieres pensártelo, Pablo? Me da igual. Vale. Voy. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Tienes más tiempo, Pablo. Tienes más tiempo, por favor. A ver, enséñalo, Pablo. Enséñalo a la cámara. Madre mía. Yo creo que sé lo que es. Yo también, yo también. Un momento, a ver. No está mal. Venga. Vale, cuando lo veas, cinco segundos. Son cinco segundos y tienes que escribirlo. Vale. Lo primero que veas... Está bien, Pablo. ¿Ya? ¡Ya! Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Un año, algo! ¿Qué? ¿Ya? ¿Vale? A ver, ¿qué has puesto, Angie? ¿Ya? ¿Vale? Cinco, tres, dos... Madre mía. Madre mía. A ver, enséñalo. Sí. Alejandro, ya puedes mirar. ¿Ya, Alejandro? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... A ver, ¿qué es? ¿Vale? Vamos a... Madre mía. Vamos a ver la siguiente. Vale. Tres, dos, uno... Muy bien. Y ahora marrón. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... A ver, me quedo con la cara del señor de la sandía. A ver. Una sonrisa. Sonrisa. Vale, yo... Era una grapadora, ¿no? Era una... Sí, una grapadora. Es una... Es que... ¿Una grapadora, Pablo? Efectivamente, es una grapadora. ¡Uy! A ver, es que... La boca, la boca. Una boca. De hecho, pensaba que era un cocodrilo, pero no me cabía cinco segundos. Pero he dicho, boca. Ahí. Vale, lo borramos e intentamos otra. Sí, por ejemplo. Cambiamos de sitio. Yo creo que... Jandro. Sí. Tú que eres muy, muy crack dibujando. Claro, dibujando. Es lo pobre de su especialidad. El baile, la música y el dibujo es lo que se llama. Sí, señor. Era el rotulador. Y no por ese orden. Nos cambiamos... Venga, María, cámbiate por Angie. Y así que dibuje ella. Es que dibuje, ¿no? Eso es, que dibuje, es que dibuje. ¿Ya está? Sí, está bien. Vale. Vale, todos... Venga. Voy, ¿eh? Ay, qué nervioso. Bueno, voy a pintar. Voy, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Tiempo, Jandro? A ver, enséñalo. Sí. Vale, vale. Vale, vale. Lo veo bien. Venga, cinco, cuatro... Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. Tiempo. Vamos a ver. Ya va. Vale. Lo miras. ¿Qué es eso? Míralo, si quieres, porque... ¿Qué? Corre, corre, corre. ¿Mirás que te lo deje? ¿A qué? Vale. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Vale, Pablo, rápido, rápido. Como lo acierten al final... Cinco, cuatro... Madre mía. Tres, dos... Ay, 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 ay. A ver qué te sale. Marron. Ya, me toca. Rápido, rápido. Haz lo que puedas. Tres, dos, uno... Ya está, a ver qué tiene marron. Universo. Universo. A ver. ¿Era un sacapuntas? ¿Era un sacapuntas, Jandro? Una tostadora. Claramente tostadora. Es una tostadora. Es claramente un sacapunt. ¡Era un sacapuntas! Pero, ¿y dónde se ha torcido la cosa? No, aquí siempre. Yo ya, siempre. Yo ya. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Una caja de bombones. ¿Una caja de bombones? Es lo que he entendido. A mí me ha parecido un cartón de un bingo. Me encanta. Por favor, esto es divertísimo. No, no es más. Esto es muy divertido. Vamos otra vez. Ah, claro. ¿Otra vez? El bingo igual. Bueno, yo he madrugado mucho hoy, creo. Quiero otra vez. Yo lo doy por aprobado. Esto ha estado muy bien. Qué mal. Gracias. Ana. Gracias. ¿Otra? ¿Queréis otra? Por favor. Otra, pero tenemos que cambiar, claro. Venga, venga. Pero que no sea la palabra de esa pregunta. Yo pido que ahora la que haga el dibujo sea Ana Morgade. La primera va a la Morgade. Tú te pones aquí y yo aquí. Entonces ahora es... Tú dibujas y yo escribo. Yo no sé lo que hago. Bueno, tú lo que no haga yo. Ah, yo no dibujo. Vale, vamos allá. La última, va. Vamos allá. Ay. Madre mía. Es que me estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh? Es difícil la nace. Si es horrible, coge otra. No, no, no. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, hombre, por favor. Cinco, cuatro, tres, dos. Tiempo. Vale. Vale, sí, sí. Vale. ¿En giro? Venga, Jandro. Tienes cinco segundos. Rápido, Jandro, rápido, rápido. Cuatro. Sí, creo que ya sé lo que es. Sí, sí. Venga, 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 venga. ¿Qué es eso? No, pero no es posible. Madre mía de mi vida. Tres, dos. Todo un orgullo raro. ¿Cómo te complicas la vida? Sí, estaba muy bien el dibujo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver. Bien, bien. Algo por tres. Está bien. Me toca. Aún falta uno. Me toca uno. Venga, marrón, te toca. Ah, vale. Muy bien, marrón. Sí, suena. A ver. A ver si lo aciertas. María. ¡Secador! 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 ¡No! ¡Secador! 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 ¡No, no! A lo mejor nos hemos equivocado. Bueno, yo tengo mucha fe. A lo mejor nos hemos equivocado durante el camino. Pero, no, yo quiero saber, en tu opinión... Yo opto por esta. ¿Gana más secador o altavoz? Secador, secador. Claro, el aire. Vale, ¿y quiera? ¡Escador! 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 ¡Escador!